Vámonos con los trascendidos de la prensa nacional, llega Brenda Morales, aquí están en este sábado 25 de octubre. ¿Qué tal Jaime? Estas son las columnas de este sábado 25 de octubre. Bajo reserva del Universal. La última pataleta de Aguirre. Dos políticos, una de las izquierdas y otro venido de las filas priistas, platicaron la noche del miércoles sobre la necesidad de poner el cargo en la mesa para distender la situación social en Guerrero, que ha estado tocando a los estudiantes en muchas otras partes del país. El caso Ayotzinapa, Carlos Navarrete, líder del PRD, y Ángel Eladio Aguirre Rivero, entonces gobernador guerrerense, acordaron que el jueves por la tarde se haría el anuncio. Sin embargo, Aguirre hizo algunas piruetas y movió a sus seguidores, principalmente legisladores locales, para hacer un último pataleo. Nos cuentan, los diputados PRDistas del Estado amenazaron con rebelarse, al grado de no aprobar la solicitud de licencia. Pero no habrá vuelta atrás y es cuestión de horas para que el Congreso local apruebe la unción de Beatriz Mojica Morga. Sí, todavía hizo pataleta. Si fue difícil que se consiguiera la salida de Ángel Aguirre Rivero del gobierno de Guerrero, más difícil está resultando decidir quién debe reemplazarlo. Primero, los chuchos se resistieron a la llegada del senador Sofío Ramírez, ya que era tanto como reponer a Aguirre Rivero, pero con disfraz, e impulsaron a su gallo, perdón, a su gallina, Beatriz Mojica. Pero ese nombre nomás no acaba de ser digerido por los diputados del Congreso local. Y ahora tirios y troyanos están sondeando si Javier Saldaña, actual rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, si resulta aceptable para el cargo de gobernador interino. Pero es tal el desacuerdo entre las tribus, que no más falta que ante el vacío de poder en la entidad, en estos días aparezca publicado en los anuncios clasificados de los diarios Acá, acá, se busca gobernador. Trascendió de milenio. Que pese al llamado que hizo el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, para confirmar la solicitud de licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y que estuvo respaldado por la mayoría de las corrientes internas, hubo dos que reclamaron al líder haberse tardado para presionar al mandatario estatal a apurar el trámite. La coalición de izquierda del presidente del Senado, Miguel Barbosa, e Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano. Pepe Grillo, de la crónica de hoy. Uniformados, la ilegalidad no puede combatirse con ilegalidad. La declaración contundente es del general secretario Salvador Cienfuegos. Los soldados no pueden rebajar sus actos a niveles propios de los delincuentes. Los primeros interesados en evitar la contaminación son los mandos de la Secretaría de la Defensa. Todo militar que sea parte de los derechos humanos de las personas será llevado a las instancias jurídicas. La posición del Instituto Armado con respecto al episodio de Tlatlaya es clara como al principio no habrá impunidad. Es la primera demanda ciudadana. Los uniformados que se equivoquen, que se atengan a las consecuencias. Gracias a Brenda Morales con los trascendidos de la prensa nacional. Gracias a Brenda Morales con respecto al episodio de Tlatlaya